Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster, en esta temporada de Lava hay dos cosas que te quiero decir Y es, lo primero, mándame por Twitter o por Instagram, que lo tienes aquí abajo, una foto de tu mejor cofre con multiplicador de por 3 o por 4 Y podrás salir próximamente en un vídeo Lo segundo, y como habéis visto en el título y en la miniatura, hoy vengo a que os llevéis una cosa gratis, solo por ver el vídeo Solo por estar aquí, seguro que muchos lo sabéis Y otro es lo que estoy haciendo para acumular muchas, muchas recompensas en el evento de Lava Fijaros que apenas llevo 3, 4 partidas y tengo 48, 48 pancakes Y es que ahora es mucho más fácil, pero hay varios truquitos que funcionan muy, pero que muy bien Te lo voy a explicar todos y como estáis viendo tengo 5 tickets, tranquilos, no vais a ver todas las partidas Pero si vais a ver que con 5 tickets se puede hacer mucho Si nos vamos aquí, muchos sabréis y como estuvisteis viendo ayer, hay dos tipos de ofertas La de oro y la de dinero Pero cada día que entres al juego te van a dar un poquito de pancakes, solo por entrar al juego durante lo que dure el evento Válgame la redundancia, entonces acordaros de entrar cada día a la tiendecita para recoger vuestros personajes gratis Y por supuestísimo, vuestros pancakes gratis Que a propósito, ayer llegaste a 500 likes, no se me olvide y voy a comprar la skin Pero hoy venimos a esto, y si llegamos también en este a 650 likes exactamente Bueno, más también, hago una apertura de todos los pancakes Vamos, mañana mismo Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar en las partidas, os voy a explicar varios trucos Ya que en partida hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta para que nos salgan más pancakes El primero, seguro que muchos de ustedes lo sabéis, es sencillo, el mini peca El mini peca nos garantiza un pancake Si lo vencemos, pancake Entonces nuestro objetivo número uno va a ser el mayor número de pancakes posible El segundo es un poquito un mix Porque llevo 3, 4 partidas y las 3, 4 partidas han sido mundo de lava, mundo de lava, mundo de lava Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Algo parecido a mundo de lava, pero no tanto Vamos a verlo Así, por supuesto, antes de empezar con las batallas Que seguro que me has dicho ¿Y dónde está mi recompensa gratis? No sé cuánto va a durar Pero si te metes en estatuas Y te vienes aquí Solo por tu cara bonita Y por el nuevo evento tenemos Pancakes dorados Gratis para ti Dándole aquí Popo Pancakes Únicamente para nosotros Así que disfrútalo Yo me lo voy a poner aquí Para que nos acompañe en esta nuestra aventura Y ahora sí Vamos con los combates Vale, de hecho Y por hablar No me ha salido mundo de lava Pero vamos a comprobar Si en otros mapas Igual que en el evento de mundo lado Efectivamente Tenemos Lo que van a ser los pancakes En este caso No vamos a tener mini pecas Pero no hay ningún problema Porque he tenido la suerte de empezar justo como quería Con nuestra amiga Fíjate Con nuestra amiga La gallina ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? No queremos perder tampoco fácilmente Y estamos en lo que viene a ser Turbos dorados Y dirás Samuel Te estás escogiendo mucho a la gallina Y te diré Lo sé, lo sé, lo sé Tranquilidad Mi objetivo aquí es Crear un mini ejército Que dé un poquito de miedo En lo que nos vamos moviendo Por las diferentes áreas Y el comienzo Chicos El comienzo Es muy de ir al centro Es decir Tenéis que ir A todas las partes posibles En las que sepáis Que los jugadores Pues van a habitar En este caso Tenemos un mix de modos Que la verdad No ayudan Ni acompañan mucho Pero no te preocupes Fíjate Ahí lo tenemos Yo estoy aquí echando Mi partidita de chill En lo que estoy recogiendo Mis ricos pancakes Vamos a pillar esto por aquí No queremos perder la partida Pero por supuestísimo No vamos a desaprovechar Esta magnífica Modalidad de juego Entonces En este caso Al tener un modo Un poquito más complicado Y no tener mini pancakes Lo que viene a ser mini pecas Fijaros que tengo dos llaves ahí Me siento como cuando había Mochila de llaves Lo que vamos a hacer Es simplemente Investigar Por el área De otros jugadores ¿Por qué? Porque se van muy Pero que muy rápido Y eso nos permite ver Pancakes También bastante pronto Aparecen muchos Por el mapa Entonces La clave es No parar de moverse No parar nunca De verdad Y si no paras de moverte Te garantizo mínimo Unos 10 pancakes Minimísimo Fíjate Que apenas llevamos Dos minutitos de partida Y ya llevamos ocho Por supuesto Para el final de la partida Se nos complica un poquito más Y bueno Si este señor También se quiere Eh Llevaba la skin Llevaba la super skin Yo todavía No las he puesto La verdad Duele Duele verlo Mira Por aquí de momento No ha aparecido Ningún panquequillo Parece ser Aquí están Es que siempre aparecen Chicos Siempre aparecen Y eso es una cosa Pues espectacularmente Favorecedora Si dirás Samuel Pero te están metiendo Una paliza Si si Pero cual es mi prisa Es decir Ahora mismo No estoy farmeando Porque ni siquiera Tengo los personajes nuevos Por lo tanto No me renta Y puedo subir Más fácil Abriendo los Los cofrecitos Entonces yo sigo por aquí Dando mi vueltecita De hecho mira Un pancake por acá Puede que arriba Hubiese habido más Pero Pues tristemente No se puede Vamos sexto Pero no vamos tan mal Llevamos 10 Que yo creo que Que para llevar un Todavía esto de partida No está nada que nada mal Vamos a bajar un poquito por aquí Vamos a ver si podemos Porque tenemos varias fusioncitas Mira un montaporquito Nos viene Brutal Mira parece que todos los jugadores Están en una fase parecida Vamos a pegar por aquí Y vamos a dar una vuelta De reconocimiento Para ver si captamos Algún pancake Por aquí Travesillo Ya digo Yo no tengo ninguna prisa Todavía En encontrar Lo que viene a ser Un puesto Para entrar Y si pierdo No tengo Ningún problemísima Vale Entonces bueno Vamos quintos Vamos a pillar esto por aquí Que nos va a dar algo De ventajita Nos venimos por aquí Sigo buscando pancakes La verdad Parece que todos los jugadores También están buscando pancakes Ya que bueno Esta táctica se está poniendo Muy pero que muy de moda Fijaros Nos venimos por aquí Esto está genial Vamos a ver Este compañero Este compañero se quiere pegar Con nosotros Yo no quiero seguir pegándome Porque yo creo que ganábamos Pero yo lo que quiero Son mis pancakes asegurados Que no nos lo quitan Acordaos de esto No nos lo quitan chicos Por lo tanto No vamos a ser tontos Prefiero La verdad Quizás tener un poquito En menos pancakes Samuel Y quedar en mejor puesto Yo te lo respeto Lo entiendo Pero yo aquí te estoy diciendo Mi truquito Para farmear Un buen número De panquequitos Vale Entonces mira Me voy a venir por aquí Le voy a pegar a este señor Un poquito por aquí Puede que no me asegure Mi sexto puesto Pero no ha estado Me he quedado literalmente A tres gemas No sé si lo has visto Ha estado bastante duro Tres unidades de gemas Que no he recogido En el último momento Pero fijaros Creo que hemos cogido Doce pancakes Trece pancakes Muy tranquilamente Sin ningún problema Y no estábamos En el mundo de lava Que es el mundo Que realmente Merece la pena Para ello Un recuento Muy muy rápido De que tenemos 60 pancakes Madre mía En 4 o 5 partidas Estoy dando volteretas Vamos a buscar Una partida Con los tickets que tengo Con el mundo de lava Para que veáis Que efectivo es Fijaros que en esta partida Me he centrado Más en quedar primero Que en recoger pancakes Y la diferencia Si es bastante Curioseta La verdad No te voy a engañar Fijaros que antes Obtuvimos 13 Y ahora Concentrándome En ganar Han sido 7 Que es una diferencia De prácticamente 6 pancakes Que la verdad Es una diferencia Bastante notoria Por eso digo Que el perder partida O no quedar en tan buen puesto Puede ser mejor A la hora De conseguir Todos estos pancakes Así que Ahora si Vamos a por el modo de lava Vale En esta partida Pues no Vamos Ni os he enseñado Lo que os quería enseñar Es que me ha salido Un cofre super grande Con un cofre doble Y esto Siempre está guay enseñarlo Vamos A por el mundo de lava Bueno Tenemos spa de lava Y el modo tic tac Que la verdad No es que me haga Especialmente gracia Madre mía Como me está Deslumbrando el solecito Espero que no os moleste Vale En este modo Gente Importante Lo más importante El tiempo Pero el tiempo Sobra Os lo garantizo Os va a sobrar el tiempo Hasta debajo De las paredes Y quien os diga lo contrario Os miente Cual bellaco Entonces nuestra prioridad Va a ser Muy rápido Matar Como hemos dicho antes A los pequitas Porque nos dan Un panquequito extra Ahí está FxTV Wonder Y nos venimos al centro Que siempre viene muy bien Y por el centro Seguramente encontraremos Más panquequitos Fijaros el tiempo Que cae por ahí Mira Esto lo voy a dejar De verdad Venido con nosotros Con un duendazo ahí Duro como nadie Bueno Está bien Voy a volver Simplemente para poder conseguir Alguna unidad Más Perfecto Una fusioncita De matón Y vamos a seguir buscando Uff El rico farmeo Me parece a mí Que en este caso Ha primado El daño Que podemos hacerle A este señor Pero bueno No quiero perder el tiempo Nuestro objetivo Es nuestro objetivo Voy a pillar un bot Para cuando nos encontremos Vamos con un pequita Ya digo El tiempo es algo Que en este modo Sobra demasiado Diría yo Entonces por aquí Nada Me vuelvo Lo que si tengo Es un turbito Que se agradece La verdad Nada Mil tiempos más Es cierto Que en el mundo de lava Y me he dado cuenta Hay demasiados Pero demasiados enemigos Es una auténtica locura Entonces bueno En términos de tiempo No vamos a morir Pero Pero en términos de De equipos Bueno Hay que seguir buscando De momento Creía que no había Panquequitos Pero tengo un pequita Que si que me lo da Así que perfecto Que más tenemos por aquí Un bot evolucionado Que me parece maravilloso Y nuestra siguiente víctima Que es Un pequita Perfecto Maravilloso A ver Que más tenemos De momento Llevamos dos minutos Llevamos pocos pancakes Soy totalmente consciente Vale Y ya digo De momento Las partidas que he podido echar No me han ido mal Mira otro panquequitos Por aquí Me parece maravilloso Increíble Que más me tienes por aquí Mira Este me parece bien Otro mini pequita Poquito a poquito Chicos Nosotros Podemos Podemos No queremos guerra aquí No queremos guerra Por aquí Mira te los dejo aquí Voy octavo Voy octavo Bueno este señor Si que quiere un poquito De De blackernacker Como se suele decir En mi barrio Entonces bueno Me parece a mi Que fulminarlo Sería Sería una muestra De amor Hacia aquí Nuestro amigo El jugador Entonces vamos a fulminarlo Aunque esté perdiendo El tiempo Fuertemente Eso es Y así puedo continuar Lo que viene a ser Mi travesía Que está muy pero que muy bien Mira el estratega Que va a morir No sé si nos llevamos algo Seguimos buscando Vale Queda un minutito 24 Acabo de ver al pequita Por aquí Solo y abandonado Que por supuesto Quiere darnos algo Y no seré yo Quien se lo niegue Que queremos de por aquí De por acá Queremos un montapuerquitos Y nos vamos No perdamos el tiempo Otro montapuerquitos evolucionado Maravilloso Todo el mundo Está buscando Los panquequitas Madre mía del señor Yo no quiero perder Por aquí El tiempecito Queda un minuto Y la verdad Que no hemos recolectado Muchos pancakes El tiempo avanza más rápido Maravilloso Me parece increíble Oh no Mira 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 Se va a entretener con nosotros Bueno porque se entretener Es decir Yo no tengo problema Será por tiempo chicos Será por tiempo Vale 47 segunditos No me parece del todo Una partida óptima diría Pero no No voy a traer La mejor partida Para que digáis Madre mía Samuel A mi nunca me sale Tranquilidad Mira pipipín Perfecto Una bombita por acá Pupupún Tenemos tiempo de sobra Ya diría Así que quiero aprovechar Los últimos segundos Aunque vayamos sextos Para Mira un doctor te Que me sirve para Absolutamente nada Una bombita Que está muy Pero que muy bien Y parece que todo el mundo Ya se ha llevado Los últimos panquequitos A estas de la partida Los pancakes suelen desaparecer A no ser que veas Alguno travieso Por ahí suelto Entonces Aquí puedes aprovechar En un momento dado Si te ves muy fuerte Para Para pegarle algún golpecito Ahí travieso al jugador E intentarlo Pero bueno Lo que quería enseñaros De esta partida Sobre todo Es que Los mini pecas Te hacen No tener que estar Concentrado En la partida De nuevo Hemos quedado En un sexto puesto Maldita sea Pero nos ha permitido Recolectar De verdad En las cinco partidas Que llevamos De hecho Tengo que pagar La racha Para un vídeo Que os quiero traer Muy próximamente Pero fijaros Que hemos echado Cinco unidades De partida Madre mía Como un Súper grande Hay gente Doce Con un multiplicado Desde por cuatro Cuarenta y ocho Madre del señor Fijaros Hemos echado Cinco partidas Y habéis visto Que en un par de ellas No me ha ido muy Pero que muy bien Perfecto Vamos a recolectar esto Y estamos en Noventa y cinco Cofres Noventa y cinco Prácticamente El doble Bastante sencillo Es decir Por supuesto Hay cofres Soy consciente Pero con ello Los cofres gratis Y por supuestísimo Las ofertas gratis Gratis De oro Gracias a todo el oro Que nos han dado Es mucho 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 Más fácil De completar Yo por mi parte Voy a abrir Este humilde Y como un Súper grande Cofre Que me acaba de salir Con Trece Mavis Madre del señor Me despido humildemente Diciéndote que Oye Paciencia Juega mucho Porque de verdad Te puedes sacar Entre ocho Diez Doce Quince Que me he llegado A sacar Y es Súper eficaz Los modos Que no son de lava No son tan efectivos Eso es totalmente cierto Porque no tienen al mini peca Pero si te concentras En los panquequitos Te vas a sacar Unos poquitos Ahora También te lo puedes ir A pasar bien Es decir Tampoco hay Súper Súper prisas Y muchos de ustedes Me habéis dicho Que ya tenéis Dos de los tres personajes Lo más difícil Seguro Es obtener el último Pero Hay que tentar a la suerte Y Oye Yo creo que La voy a tentar Mañana si llegamos Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye